Pero tenemos, señoras y señores, aplausos. Tenemos madrina de lujo en esta segunda temporada. Y es un rostro muy querido y conocido por todos ustedes. ¡Cristín Rodríguez! ¡Cristín Rodríguez! ¡Mi Cris! Madrina de la segunda temporada. ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué alta! Pues ya sabes, acostumbrada porque pues estamos medio percherones. Oye, qué gusto, muchísimas felicidades a esta nueva temporada. Aquí estamos Veracruz. Muchísimo éxito, muchas bendiciones. Sabemos que les va a ir súper bonito y muy contentas, muy agradecidas de que nos acompañen, nos invitaran el día de hoy. No, hombre, al contrario, felices de que estés con nosotros por acá. Oye, platicanos, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Ay, pues vamos a tener muchas cosas. Como ya sabes, no paramos la fiesta. Va a haber fiestas de Santana, va a haber por ahí cocina, va a haber muchísimas cosas para que la gente se quede con nosotros en este horario súper, súper agradable, que es la hora de la comidita. Y bueno, la verdad que no se pueden perder, aquí estamos Veracruz. No, hombre, al differently Sole, vamos a tener muchas cosas.